Pasión por el tema, ¿no? Que transmites pasión por el tema. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo podéis trasladar pasión por el tema? O sea, ¿cómo puedo saber yo si el tema del que me estás empezando a hablar, sea cual sea, a ti, te apasiona? ¿Podríais fingir la pasión? ¿Se puede fingir un orgasmo? ¿Sí o no? De una manera creíble me refiero. De una manera creíble, sí. ¿Se puede fingir la pasión? ¿Se puede meter ahí un poquito de pasión, entonces? ¿No? Formas de meter pasión. ¿Se os ocurre? Por ejemplo, con la voz, ¿no? Con la voz se te nota que te apasiona, ¿no? ¿Cómo más se os ocurre que se puede meter pasión? Exacto, sobreactuando, ¿no? Implicándote mucho a nivel emocional en lo que estás diciendo, en el discurso. Perfecto, exacto, eso es. Y otra, muy facilita, que cae de cajón y que os invito a hacer, es, si quieres que la gente tenga la sensación de que ese tema te apasiona, lo que mejor puedes hacer es, dilo. Ya está. Dí, este tema me apasiona. ¿Recordáis cómo arranqué yo la formación hoy? Os dije, os voy a hablar de un tema que llevo hablando un montón de tiempo, yo hablo de cómo seducir cuando quiero vender el libro, pero este, sobre todo, es uno de los que más me gustan. Tu cerebro, escuchando, me está procesando. A Fernando le interesa este tema. Entonces, yo estoy trasladando pasión por un tema. ¿Cómo lo consigo? Diciéndolo. Puedes decir, es uno de mis temas favoritos. Vale, que a lo mejor tu tema favorito no es ese, es un poquito otro. Pero puedes transmitir que ese tema te apasiona, diciéndolo. Me gusta mucho poder transmitiros esto. Me gusta mucho poder hablaros hoy de esto. Me gusta mucho estar hoy aquí para hablaros de estas ideas que os voy a transmitir. Estoy muy satisfecho de estar aquí porque es un tema con el que llevo trabajando un montón de tiempo y me apetece contároslo. Cualquiera de esas frases es, dilo. ¿Por qué? Porque tiene importancia, porque es el primero de los elementos que habéis destacado. Y porque lo contrario, que lo contrario es no tener pasión o lo contrario es estar aborrecido con ese tema. Como algún profesor de matemáticas mío que me decía, lo siento mucho, hoy toca ver las integrales, sé que es un tema que va a ser aburrido, pero entra en el temario y hay que darlo porque puede caeros en selectividad. Eso es, lo siento mucho. Empiezas un discurso pidiendo disculpas. ¿Qué alumno dice, uh, nos lo vamos a pasar genial? Ninguno, ninguno, porque están adelantando aburrimiento, lo contrario de la pasión, entonces no adelantes que la gente se va a aburrir. Si vas a hablar de algo que puede ser un peñazo, pues como mínimo no digas que va a ser un peñazo. Porque la pasión se contagia, se contagia mucho. Y esto es algo que tienes que recordar a lo largo del tiempo, que tienes que conseguir hablar con pasión, porque se puede entretener mucho a la gente, divertirla, que se lo pase bien. Y os voy a comentar una anécdota. Cuando yo estaba en la facultad, yo estaba súper enamoradísimo de una chica que estudiaba biología. Bueno, si conocéis Santiago, que fue donde estudié yo, la facultad de psicología y la de biología están muy muy cerquita una de la otra. Y yo un día, caminando por cerca de biología, pues vi a una chica y me hizo gracia y me puse a hablar con ella, y empezamos como a quedar. Entonces esa chica me dice, oye Fer, ¿te apetece venir a una conferencia que hay mañana aquí en la facultad de biología? Y digo, sí, 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 claro, claro que sí. Me faltó tiempo. Digo, sí, sí, claro que sí, claro que quedamos mañana, dime a qué hora que yo estoy aquí. Y me dice, pues nada, es a las 4 de la tarde y quedamos en el hall y luego vamos al salón de actos. Pues cuando yo llegué al hall, ella estaba ahí esperando, a las 4 menos 10 o así, entonces ella estaba esperando, nos metimos dentro de la facultad, que es una facultad así bastante oscura, lúgubre, parece que no hay apenas bombillas dentro, en el pasillo que da hasta el salón de actos. Y el salón de actos es una puerta grandísima de madera y en la puerta del salón de actos, justo en la puerta, pegado en la puerta, estaba el cartel de la conferencia. Claro, yo no había caído que no le pregunté de qué era la conferencia y justo ahí en la puerta estaba el cartel. Y el cartel ponía, conferencia de no sé qué, bueno, un nombre extranjero, y el título era La reproducción de las lombrijes de tierra. Y dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Os tengo que decir que es de las conferencias más interesantes que he visto en la vida. Tan interesantes que después de la conferencia me puse a buscar más información sobre eso. Y el único motivo de que me lo pasara genial en la conferencia, o el principal motivo, mejor dicho, es que la persona que la daba era una persona que había estado desde los 18 años investigando las lombrijes de tierra. Era un biólogo que estaba analizando cómo se reproducían las lombrijes de tierra. Y nos hablaba con tanta pasión que cuando terminó la conferencia todos dijimos, ¿ya? ¿Ya se ha terminado? Y yo, guau, nos levantamos y nos pusimos a aplaudir. Y lo que tenía ese señor, ese señor extranjero, era muchísima pasión por su tema y se le notaba en la voz. Entonces, quizás, imagínate, quizás no tienes unos conocimientos profundísimos, quizás no tienes muchísimas otras habilidades que vamos a poner aquí. Pero si tienes pasión, como este señor, como este biólogo, tienes ya mucho ganado. Entonces, pasión es el primero de los elementos que nos transmitimos. Gracias. Gracias. Gracias.